Hola amigos, sean bienvenidos a mi canal. Vamos a empezar con la dinámica, vamos a hacer el tirón blanco, vamos a pegarle ese para ver que maquillaje vamos a hacer. Y bueno, salió que vamos a hacer el de Harley Quinn y la verdad es que ese está muy sencillo, así que lo voy a hacer súper rápido. Y lo primero que voy a hacer es ponerme puntita base de maquillaje. Maquillaje. Y la voy a sencillar con mis polvos. Y ahora voy a agarrar este con una brocha, un poquito de azul, y lo voy a desparramar hacia abajo como si se estuviera cayendo. Y ya nada más con los dedos lo bajamos. Así, con azul y... digo, con el color rosa y con el azul. Y ahora me voy a delinear los ojos en ambos. Los labios los trae pintados de rojo. Me voy a poner labial. Me voy a delinear las cejas con sombra negra. Y ahora con el delineador de Yuya me voy a poner un corazoncito. Bueno, ya. Me voy a poner un poquito más de labial para hacer así con el dedo. Como barriéndolo un poco. Y ahora me voy a hacer unas coletadas. Voy a partir aquí a la mitad del cabello. Y esto a la mitad. Y así es como quedó el maquillaje. La verdad me gustó bastante. Y eso que no fue así como que algo tan elaborado. Pero bueno, no se olviden de suscribirse. de compartirlo, darle like y activar la campanita de notificaciones para que sepas cuando yo suba un nuevo video.